Hola artistas, hoy en mi canal os traigo el OnePenChallenge. Se trata de un reto de dibujo con un solo bolígrafo. Me ayudé haciendo un boceto previo de Oliver y Benji. Aquí os dejo el proceso. ¡Suscríbete al canal! 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 Este es el resultado final. Espero que os haya gustado. Aquí os dejo mis redes sociales.